Nada, juegan no las vemos y ya está. Es una pena, pero no que la otra. No, es otra cosa, no las he entendido, pero da igual. Siguiente combate. Ah, vale. Vale. Eh, Banjo... ¡Qué divertido! ¡Oh, Dios mío! ¡Ah! ¡Madre mía! Mira, para aquí estoy tirando bombas. ¡Oh, Dios mío! ¡Banjo Hype! ¡Ya ha visto...! ¡Hype! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué divertido! ¡Chaval! Increíble. El Saiby de Banjo... ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, lo tiene! No, no, lo tiene. El ataque Hype. ¡Hype! Calma, 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 calma. Hype, chaval. El Saiby de Banjo es Hype. A ver, eh... Bueno, pues... ¡Ay, Bunker! Eh... Palutena contra Banjo. Guerra de mierda. ¡Hype! ¡Ay! Me castiga el Hype. Bonito la salta de Palutena. Carlandeo... A ver. Vale. Cositas que... Vamos a ver aquí. Es que Paquito no quiere entrar. Porque no le gustan los... A ver. Si el ataque Hype de Banjo es el Saiby, para ti, Torturator, para mí es el Nerda Palutena, ¿vale? Yo cuando vea el Nerda Palutena digo... ¡Ay! ¿La ha pillado la hitbox mala? Oye, lo tiene... No, lo tiene Paquito. Ojo, 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 eh. Aquí puede morir de mis input aquí. Mucho cuidado. Vale. Paquito ha decidido... Muy bien, Paquito. Muy bien, Paquito. También con ese extra. Ahí como vuelve el Santo. ¡Vaquer! 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 Es increíble. Todas esas interacciones han sido impresionantes. Porque en tres segundos, ambos jugadores se han dado por múltiples lados. Y parecía que... todos puede haber ganado, eh. Cuidado el Santo con el ataque High. ¡Míralo! ¡Míralo! ¡HAY! ¡HAY! ¡THVER! ¡HAY! ¡HAY! ¡AH! Cuidado con Paquito. Estas a 60, ya. Estas 60, ya. предx닥... Banjo tiene un Nerda Palutena que es mucho peor, pero parecido. озмade. un hype, vale, un hype para entrar BAKER lo tiene en medio de escenario ahora Paquito, me parece que quiere jugar con las granadas quiere... lo castiga en un backthrow ¡ay! ¡está como lo sabía! ¡no lo sabía! una cosa, no sé si habéis fijado pero el santo ha estado todo el rato viendo como actuaba Paquito en disavantes y se ha fijado que siempre hace R2 neutral y le ha esperado le ha hecho un down por en vez de comprarlo le ha esperado para que hiciese eso y castigarlo con un FSMASH totalmente cargado que lo ha destrozado pero ahora el santo tiene que empezar con el ataque high porque necesitamos porcentaje ¡ay! 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 tú lo pides, él te lo hace casi lo hace el 3% no está mal, no está mal pura skill ¡madre mía, Dios! ¡ala,ala,ala,ala! ¡ala,ala! es increíble, Charlie se ha parado ¡no, Charlie! esa es Charlie vale ahora de repente Bajito está en el borde campeando seguro vale, tira huevos, granada poco a poco ¿poquita a poco? ¡uy, balanca! Bajito, la tirajura de cenania me estoy dejando la garganta en este set, en verdad estoy viendo un hype estoy viendo un hype aquí lo va a tirar, ¿eh? vale, vale Bajito, cuenta con nosotros 3, 2, 1 Saidi, ¡vamos! Bajito no quiere esperar para tirarlo cuando lo mate lo más inesperado del mundo ¡ala, se mueve! ¡ala, que dices! ¿cómo puede ser? ¡ah! ¿qué dices? lo han impeado ¡ah! ¿qué dices? ¿qué dices? ¿qué dices? ¿qué dices? ¿qué forma más? F de perder qué pena, ¿eh? Fs en el chat queremos Fs ahora mismo qué pena, qué pena queremos Fs en el chat por el santo pobre santo, ¿eh? le llaman tonto tú, nio necesitamos Fs él irá diciendo si se gana el matchup hay que hacer que se suiciden hay que hacer que se suiciden me he quedado algo sin palabras no sé qué decir o sea es que parecía que tenía seguro pensaba que iba a ganar santo, ¿eh? pero en esta última stock una vez la ha dejado fuera de stage no ha parado de tirarle huevos y le ha costado mucho no han sido suficientes no han sido suficientes ataques hype y luego también en esta última stock del teleport no sé si en el diagonal llegaba o si había piña y para los que no lo sepáis piña es que choca contra el techo sí esto se dice así al menos yo lo llevo aquí por el escenario simplemente habrá sido lo del escenario que pasa como en como se dice o sea, pasa mucho menos frecuente ¡ay, Dios mío! ¡Ataque hype! pasa mucho menos frecuente ¿eh? y Paquito también con su ataque hype no se queda corto pasa mucho menos frecuente ¿vale? o sea, pasa mucho menos frecuente pero pasa igual que en el escenario de Liga de Tesellia como los bordes son así como en rampa sí, tengo cual vale, huevos backer mucho porcentaje puede morirse ya así está en el borde ¡oh, Juegos Perl! lo mata, ¿eh? mucho cuidado mucho cuidado como lo hacía ¡ah, lo he hecho otra vez! Paquito se ha dado cuenta de que no va a cometer el mismo error dos veces Paquito le ha hecho el movimiento hype en respuesta sí, le ha hecho el movimiento hype ok no son... un momento, dime ¿eh? ¡está usando! como aterrizará vale a él madre mía vale, vale, vale ambos jugadores se están adaptando ya ven como se están quitando las manías parece pero vamos a ver quién sea el primero que cometa el error ¡ay, el 6! ¡ay, Paquito! 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 la ha pillado inesperado ¡el ataque hype, el ataque hype! ¡mucho hype! ¡mucho hype! ¡mucho daño! vale, te queda en el sitio muy bien muy bien te queda pa'lante no logra extenderlo el ataque hype solo ha quitado 32% esto está mal esto no da mal esto no da mal esto no da mal ¡ay, eh! juguemos a ver, Larry ¡ay, eh! no tenía Larry muy tarde, muy tarde ha marchado mucho ¡oh! ¡el ataque hype! ¡el ataque hype lo tiene! ¡me pilla nerd dodge! ¡me la ha presioso a todo, eh! el nerd se la suena todo ¡eh! 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 ¡ay, ay, ay, ay! ¡qué fío, qué fío! ¡qué fío es todo eso! ¡qué feo! ¡hala! y luego, no sé si lo viste pero, en verdad, esa kill le ha ayudado muchísimo ¡el ataque hype, hype, hype! no puede ser verdad, eh ¿no puede ser verdad, eh? ¿Tristoc? ¿Tristoc? ¿Santo? ¿Eres buena? ¡no, santo no eres buena! a su casa, a su casa patadón patadón no es tristoc ¿será jv3? ¿será jv3? no es jv3, se come el hype se come el hype se come su propia granada muy mal le dejó muy mala posición ¡no! ¡no! ¡santo! ¿por qué? ¿por qué desviz? ¡ay, chaval! no se rinde, Paquito ya quedan dos plumas en su última stock a ver cómo las usa si se usará bien o sea, bueno, más bien de manera ofensiva o defensiva yo voy con Paquito va con Paquito va con Paquito, Davios voy con Paquito Davios, confía en la remonta la magia de Banjo Online confía en la magia de Banjo Online ¿cómo landeará? air dodge vale, ojo, muy buena muy buena esperando la granada va con el hype vale, vale, vale tienes que matar a con el hype va que otra vez sí mucho vaque vale, santo va a estar jugando a tirar aéreos y que responda Paquito toma, granada pero eso sí que no lo ganas ¡ay! sale el salto sale el salto Paquito es tanto del nerf y del fer y del backer y dice mira, vas a saltar te voy a meter un puñetazo ¡HOLLO! y vamos al 1-1 ¡Mierda! salto GZ se llega este set muy bien o sea, set perdón, partida oye, ¿os dais cuenta de que está siendo 2-1 todo? sí eh... sí, sí, es verdad a ver esta es la partida que menos me gusta que haya sido 2-1 pero bueno, aquí estamos o sea, no es nada en contra de los jugadores, ¿vale? los jugadores están jugando bien pero sus personajes me puto... me puto matan está muy bien, está muy bien esta partida sí, sí, sí a veces a mí me ha gustado esta partida Burabo, muchas gracias por ese follow Burabo, Burabo... Agradecédselo Grande, Burabo David, os agradecele a Burabo ese follow Bravo, a ver cuando haces el reseña Gracias por el follow, señor Burabo Bravo, a ver cuando haces el reseña de Tokyo Ghoul, Red Squadra, D.A. Es que aún me acuerdo del stream de ayer con Charlie yendo de Kaneki de Kaneki yendo de Kendo, chaval, yendo de Kendo Pero mira, puede ser funny si quieres ir disfrazado de Kendo te pones filtro de blanco y negro Bueno, hemos intentado arreglar... a ver... voy a contarlo Habido un problema... para que... para que... para que... le metáis hate a Nintendo DragonBain, gracias por el follow Escucha, que a Bongola y a Kalradia no les dejaban entrar en la misma sala por lo de la NAT ni creando otra persona Ah, la mierda esa Entonces, hemos intentado de todo y al final hemos tenido que tirar por darle de Q a la persona con menos SID y que ha sido Kalradia A mí me ha sabido muy mal, pero no ha habido manera de... Y no habéis probado a que otro jugador, a Meno, cree la sala y ve en esa sala Sí, la ha creado mi hermano y la ha creado Rubi, que no había manera Wow, eso es una... Bueno, pues nada, dejando eso de lado... parece que hace counterpeak a Layla Tenemos la partida de Skype de la historia... ¡No! ¡Mira! ¡Ahí va, Ener! El Fer... No puedo evitar gritar Hype, es que veo un ir de Palutena y digo Hype, es la esencia del Hype Es Hype, es Hype, es Hype Es Hype porque la hace 50% con el mismo movimiento, está guapo, ¿no? El Hype, el Hype... Cuidado... Vale, ha optado por das attack en vez de grab... ¡Oh! 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 ¡Ojo! ¿Le están leyendo las opciones, Paquito? 100.000 de IQ... Esto es Hype, ¿eh? Me huele a Hype, no, todavía no... Vamos... Ya, 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 ya... Va, que vale, buena opción, le lee el salto hacia el stage... ¡Uy, se queda en su cara! ¡Ah, se le queda en su cara, pero claro! ¡Uuuu! Tenía todo el in-lag del... Pulletazo en la boca... ...del Deprosity Flame... El tanto intentando volver del Bullet Hell ese llamado Banjo... Sí, sí, tal cual, ¿eh? Hype lo va a... ¡Ah! Lo le da tiempo, ¿eh? Le ha dado tiempo a parar el cazo... Sí... Castigo fácil, sencillo... Bonito, efectivo... Sobre todo efectivo... Y... A ver... Paquito tiene que matarle ya, ¿eh? Oye... No tiene que matarle ya... Yo quería ver... Yo quería ver skills en este torneo... ¡No! 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 Esto... ¿Qué ha pasado? No lo sé... ¿Es como que se ha salido el tercero? Creo que... Ha clasheado... En plan... Cuando está haciendo el tercer mail... Ha caído justo en plataforma ese... ¿Le mató otra vez? Clashear... Veo que es plataforma, ¿eh? Fíjate... Izmo... Deja de flipar... El nerd de Palutena es muy hype... ¡Oh! ¡No puede ser! ¡Oh! ¡Qué mala suerte! ¡Qué mala suerte! ¡Qué mala suerte! ¡No! Pues nada... Paquito ha aceptado el... Ha cogido la L... Ha cogido la L... La acepta... ¡Oh! ¡No lo ha dado! ¡No lo ha dado el abs más! Vale... Pues santo... Pues tiene una ventaja abrumadora ahora mismo, ¿eh? A ver si... Podrá... ¡Oh! Mira si tampoco alguien está sin voz enseguida... No sé si podrá remontar esto, ¿eh? Pablo... Se ve bastante mal... Vale... ¡Ay! Vale, vale, vale... A ver... Tiene cuatro plumas... Tiene cuatro plumas... Tiene cuatro plumas... Tiene esto... Cuatro... Vale, vale... Eh... No, ahora tiene... Tres... Mal, mal... Duro, ¿eh? A cero por ciento... De hecho, creo que sans save con hit a cero por ciento... Corregido, si me equivoco... Vale... Mientras attack... Que santa... ¡Vine al attack high! ¡Ataque high! Vale... De grace a save... Sin ningún problema... Esto va... Paje de parte... ¿Santo? Aquí el aire lo mata, ¿eh? Menos el fer... Es attack... Nada... Le falta mucho... Otra vez... Se sigue staleando... Vale... Aquí lo mata... Back throw... Back throw... Y se lo lleva... Se lo lleva... Inesperado... Eh... Hay que correr hacia él... Le entró el pánico... Hizo roll hacia el stage... Hacia el centro del stage... Y bueno... Pues la pillaba... El ataque ha sido extremadamente hype... No puedo imaginar un derroche de adrenalina más grande que un back throw... Bueno... Muy bien, santo... Ha jugado muy bien, santo, ¿eh? Sí... Y Paquito también... Paquito le ha dado mucha guerra... Ha jugado muy bien, ¿no? Vale... Que mala suerte de la granada... Dolor... Doloroso...